Sí. Hola gente, bienvenidos al canal de Rosy Rosy, ahora es el cumpleaños de mi papá y aquí tengo una canasta que le voy a dar de regalo. Y allá enfrente está mi papá, mi padre santo, enmascarado de plata. Deja, volteo a la cámara para que lo mire. ¿Cuántos años cumple? ¿Cuánto será? ¿15? Apaga la tele. Creo que no me acuerdo ya. No, 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 no respondo. Son, son 74. 74. 74 años. Ah, 74 años. Uy, yo dije, ¿serán 75 o cuántos serán? Ya no sabía. No, 74. Sí, sí, pero más que los estaba tapando, eh. Ay, anda bailando la cámara. A ver, quiero que abra su regalo, su pequeño regalo. Y luego, vea qué es. Eso. Voy a quitarme los lentes porque si no, no voy a... Oh, se quita los lentes y se quita el sombrero. No, es que como traen esto. El sombrero no te lo ponen a ver si lo que te adorna. Oye, mi mamá. Ay, no. Mi mamá dice que se debe de poner el sombrero porque... Que si el sombrero no soy nadie, nadie. Que si el sombrero no es nadie. No, no soy nadie. ¿Y qué hace? ¿Por qué? Ese es un micrófono para que se oiga cuando usted diga algo. Ay, no, no voy a callar. Mira, pues es para que agarren más fuerza. Sí. Estos son dulces, ¿verdad? Sí. Como soy niño, está bien. ¿Cómo es niño, está bien, Edad? Raspaberry, mira. Estos son... Estos son chocolates, ¿sabes qué? ¿Chocolates de Raspaberry? Sí. Ay, mira. El té de hierba mate. ¿Qué tanto te gusta? Eh. No, no, con esto me voy a poner una parranda, pero parranda. No, eso es para que me pase. Esto es una mía. Ay, también a usted le gusta ya el té, Raspaberry. No te creas. Ya, ya luego, luego. No te estoy haciendo creer. Bueno, para que no vaya a pensar la gente que no. Que no quiere compartir, Edad. No quiere compartir. Por lo pronto. Ya después cansado, pues me desgraciaste y ya después cansado. Ya le quería dar y nada. ¿Y eso qué será? Con cuernos o qué. Son los cuernos. Y eso que todavía no me he casado, miren. Ahora cuando me case, ¿qué irá a pasar? ¿Sabe para qué es eso? Ya mero, oye. ¿Apa? Es para que se pueda sacar la bota más fácil. Oh. Es un gran invento. ¿Cómo tenemos? ¿Se mete ve? Sí, mete la bota allí y luego le pisa y fácil sale la bota. Un güey. ¿Y eso qué será? Pues un perfume que no lo va a hacer. Pero viene bien sellado. Oh. Es un perfume que no se puede abrir. Oh. Una cobijita. Una cobijita. Para frío. ¿Qué? ¿Está asustado? ¿Está asustado? No le halla qué es. ¿Qué es? ¿Una camisa? ¿Cuadrada? Ya sé qué es. Sí, sí. A ver esa. Si no les gusta, no le gusta, me dice, para cambiarlas. O sea, si no le quedan. Miguelito las dobló bien dobladitas. Sí. Sí. Que cubriera todo. Sí. Sí. Sí, son M. M, son M. ¿Sabes? Ah, es L esa. Uy, yo según la agarre, M. Quírate. Mira, ahí está. Sí, es L. Ya lo mire. Aquí está el oro. Y ese que es un sombrero. Mírate, queda mejor ese. Solo es un sombrero chino. Nomás que para uno que tenga la cabeza demasiado grande. Más grande. Aquí. El sombrero chino. Yo lo veo lacio. Mi mamá lo ve lacio. Mire, pa. Aquí va a poner, va a poner el pie. Aquí en el hocico del toro. Y luego en el cuerno, en medio de los cuernos, va a meter el talón. Y le va a jalar, ya nomás. Y listo, y ahí queda la bota. Y a veces sale hasta el calcetín, ¿eh? Mi papá va a probar ese artefacto mágico para quitar la bota. No, 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 no. Sí, ahí sale y con el otro le va a salir. Ah, ocupa de ser sentado porque ya está viejito, hija. Ah, sí. Es que ya está viejillo. De veras, tiene que ser sentado porque a lo mejor ni yo puedo así. No, es que tiene que pisarlo bien. Ándele, aprende. Y listo, mira. Y sigue. Como cuando no fue a la escuela. Sí salió, ¿eh? Bravo. Como mi papá es de botas, así ya nomás va a batallar para meterse la bota, pero para sacársela ya no. No, pues ya se batalla. Ah, mira. Luego, luego, bien presumido, ¿eh? Y luego me dicen a mí que por qué soy presumida. Mira, mira, ahí está, mira. Mira la cara, ¿qué hace? ¿Qué dice? Mira, se la pone y se la quita fácil. A ver, ¿te cuenta? A ver, ¿te cuenta? Una de las manos. Otra vez, otra otra. ¿Qué? Otra vez. Quiere mi mamá ver cómo se quita la bota y se la pone. Porque no cree. Ay, qué carita. Mira, sí, ya puede comer. Ay, qué carita así. Ahí está. No, ¿qué no? Y tiene 74. Y tiene 74. Ah, no, es hasta el lunes su cumpleaños, ¿eh? Todavía tiene 73. Todavía tiene 73. Sí. ¿Dos días más? Sí. Ya, un día. Sí. Porque ya. Mañana es su último, 73. El lunes es su cumpleaños, ¿eh? ¿O qué? ¿Despansamos a 28? ¿27? ¿27. Sí, esto va a ser el lunes. ¿Es el lunes? Como te digo que mañana es su cumpleaños. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ahorita está hablando recio? ¿Qué va a hacer ahorita? ¿Eh? ¿Qué va a hacer? A llenar la bodeja. Diga algo, papá. ¿Eh? Diga algo. Algo. ¿Qué? ¿A quién se queda a dormir? ¿Tú? ¿Tú? ¿O cómo? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? No hace mucho. Siempre la falla del cumpleaños de las velitas, ¿eh? De mi papá. ¿Veinte? 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 ¿Son tres veinte? ¿No? Y diez, sí. No, no son mucho. ¿Tres veinte? Es que ya es mucho, ya. Sí. Si llenaba el pastel de velas, iba a encender la casa. Eh, eh. Gisela, ¿hay platitos desechables para el pastel? ¿No sabes? ¿Cuántos cumple? ¿Siete cuatro, dice? Eh, ¿ya no se acuerda entonces? Dice siete cuatro. Pues es el cuantinero. Y él dice que, 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 que ochenta. Le digo cómo se nota que quiere enterrarme pronto. Ah. Es poco. O ochenta. Es poco de ochenta, ochenta y cinco. Bueno, ¿y las velas qué? No había velas porque eran muchas. Si le ponían setenta y cuatro velas. Sí, se quedaban sin velas allá, por eso. Sí. Y tu papá quería verlas. Los velas los dejamos para los muertos. Nosotros estamos vivos. Sí, que, si ponía velas. Imagínate, setenta y cuatro velitas en el pastel se nos quema. Por eso mi mamá está haciéndole allí el número setenta y cuatro. ¿Y ese dónde se lo va a poner? Aquí era. Yo no me voy a poner aquí en la cabeza. Ah, se lo va a poner en la cabeza. Ah. Ahí está. Yo creo allá. ¿Para qué tanto? Setenta y cuatro. Ay. Pero es que no. No. ¿Cómo va a ser entonces? Así. ¿Así? Sí. No, sí, ya no se ve. Vamos más abajo. Así. ¿Qué pasa? Que no te le vean la cara. Setenta y cuatro. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ahora mismo. Era así. Y ahora mismo échale su pedazo de pastel. Así. Así, 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 y así. Ah. Y así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, mi bien despierta, mira. Háganse más para acá con mi mamá, para allá. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Queremos flan, 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 flan. Y pastel también, porque tiene las dos cosas. Oh, tiene las dos cosas. Tiene las dos cosas. Es chocoflan. Es chocoflan. ¿Verdad? Es chocoflan. El chocoflan. ¿Quieres tu chocoflan? Sí, chocoflan. Un chocoflan. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No tanto. ¿Medio tanto? En el número setenta y cuatro. Eso es mucho. ¿Eso es mucho? A ver, ¿cuál es el tanto? ¿Cómo quieres que se vea un poquito? Pues que tiene que ponerse más barrigoncito. ¿Está muy flaco? Es su tamaño. Bueno, mi papá probando el pastel. Ah, sí, el chocolate. Ahí está el pastel de chocolate abajo y arriba el flan. Yo he hecho unas veces ese chocoflan. También se llama pastel imposible. Porque lo ha hecho uno todo revuelto. Y al final solito se aparta. El pastel queda abajo y el flan arriba. Bien curioso. Así que por eso le dicen el pastel imposible. Porque haces toda la revoltura junta. Y la echas al molde. Yo sentada y los demás parados comiéndose su chocoflan. Y Rosy, Rosy aquí sentadita. Ahí está mi papá. El cumpleañero había parado sin sombrero. Porque le prestó su sombrero al youtuber enmascarado. Y mi mamá. Ahí está. Ya no le mordías. Parezco un tastuán, mira. Ay, no. Voy a echar brincos y ya soy la tastuana. Lista para ir a festejar al santo Santiago. Ya estoy preparada. Bien preparada y más puesta que un calcetín. Voy a comerme mi rico pastel imposible. Yo no sé quién inventó estas cucharotas. ¿Y el regalo qué? Ya se me había olvidado. Casi nomás a eso vine. ¿Por el regalo? Por el regalo y lo olvidé. Híjole, le digo. ¿Y el regalo qué? ¿Qué? Es por eso da hasta gusto cumplir años. Sin regalo, como que es más triste la cosa. Yo he tenido 20 hijos. Ah, de veras. No, pues le salía cara la cosa para darnos de comer. Yo he tenido 20 hijos. He tenido una vaca para darnos de comer. Pero muchos regalos. Muchos regalos, pero... Una vaca para darnos de comer. ¿Qué? Muchos regalos. No, pues le salió. ¿Qué? No. No.